La Fiesta de San Marcos Sin haber sido de los más estrechos de Jesús, sin embargo, ha tenido la misión de convertirse en uno de los evangelistas. Y estando, según la tradición, al lado de San Pablo y al lado de San Pedro sobre todo, dar testimonio de la fe en Jesucristo, que es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Mirad, a veces hay gente que dice, ¿hay que decir los evangelios o el evangelio? ¿Qué diferencia hay? Mirad, sabemos que en la Biblia hay cuatro relatos del evangelio narrados por San Marcos, por San Mateo, por San Lucas y por San Juan. Dos de estos evangelistas fueron apóstoles y dos no lo fueron. Mateo y Juan eran apóstoles, habían convivido con Jesús desde que todo empezó en Galilea, en su bautismo, y fue llamando a los que él quiso para estar con él y enviarlos a predicar. Y estuvieron hasta el final y estuvieron hasta el final y hasta Pentecostés. Y otros dos que han ido recogiendo el testimonio de tantos que habían visto lo que había hecho Jesús. Mirad, el evangelio, la palabra evangelio significa, lo sabemos, buena noticia. Pero no es un término así genérico, no es una buena noticia cualquiera, como una buena noticia que puede salir en un periódico o como que va a hacer buen tiempo. La palabra evangelio, que viene del griego, era una palabra muy específica. Normalmente, era la buena noticia que se traía desde el frente de la guerra para anunciar a los que estaban en la ciudad que su ejército había ganado. Era la buena noticia de una victoria, de una victoria definitiva. San Marcos, cuando comienza a contarnos los hechos y las palabras de Jesús, comienza, estamos escuchándolo este año, a trocitos, a pasajes, en los domingos del tiempo ordinario. Lo que pasa es que, como hemos tenido toda la cuaresma, llevamos ya cuatro semanas de Pascua, se nos ha olvidado que evangelistas estábamos escuchando, pero cuando termine la Pascua y pasen las grandes solemnidades de después de la Pascua, retomaremos a San Marcos hasta que termine. San Marcos comienza así. Cuando va a hablarnos de Jesús, en el primer versículo dice, Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es la primera línea, el título de todo lo que nos va a contar. Él ha recibido la buena noticia de Jesús, que es el Mesías prometido por Dios, el Cristo, aquel que venía a salvar a su pueblo, y que es el Hijo de Dios, y en todo el relato solamente va a querer cumplir esta misión, que aquel que lea o escuche sus palabras pueda descubrir a Jesús como el Mesías, el Enviado, el Ungido, el Cristo, y como el Hijo de Dios. Y es impresionante porque, fijaros, decía hoy San Pedro, revestidos de toda humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Cuando San Marcos, en la primera parte del Evangelio, hasta el capítulo 8, quiere mostrar que Jesús es el Mesías, va relatando, sobre todo, un montonazo de milagros. Hasta que llega un momento que Jesús pregunta a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Elías, otros que Moisés, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En el momento en que descubren a Jesús como Mesías, como Cristo, a través de sus milagros, Jesús empieza a anunciarles a sus apóstoles que va a morir en la cruz, que lo van a entregar, que va a padecer, que va a morir y que va a resucitar. De hecho, el momento en que alguien proclamará a Jesús como Hijo de Dios, será en el momento en que Jesús muera. Y será el centurión quien diga, al final, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. La verdadera identidad de Jesús solo se descubre en su humillación más absoluta. Parece una contradicción. Si alguien viene de Dios, habrá que descubrirlo en su poder, en sus obras milagrosas, en sus cosas extraordinarias. Y sin embargo, San Marcos nos hace descubrir, y él mismo ha descubierto, a Jesús como el Hijo de Dios, por su forma de morir en la cruz, entregándose en manos del Padre. En la humillación máxima, en la dependencia total de Dios. San Marcos ha tenido esta misión, junto con los otros evangelistas, de recopilar y de transmitir, inspirado por el Espíritu Santo, aquello que nosotros necesitamos para creer. No se nos ha contado todo lo que hizo Jesús. No tenemos referencia de absolutamente todas sus palabras, ni de todos sus hechos. Hay muchos detalles que se nos escapan, pero sin embargo Dios, a través de los evangelistas, nos ha dejado todo aquello que necesitamos para creer en Jesucristo como el Mesías y como el Hijo de Dios. Por eso hoy es importante que podamos dar gracias a Dios, por San Marcos y por todos los testigos de la fe. Que podamos dar gracias por aquellos hombres que secundaron la inspiración del Espíritu Santo y cumplieron su misión para que tú y yo pudiéramos escuchar hoy la palabra de Dios. Y que al mismo tiempo que damos gracias por Él, podamos acoger las palabras que Dios nos ha transmitido a través de Él con la misma humildad con las que ellos lo recibieron. Mirad, toda misión que Dios nos pide y que hagamos va a llevar consigo una batalla, un sufrimiento. Siempre aparecerá la persecución. Siempre aparecerán las dificultades. Siempre aparecerán las tentaciones del maligno. Pero el Señor hoy nos da una palabra. Y es que resistamos firmes en la fe. Al maligno que ronda buscando a quién devorar. Que sepamos que con nosotros, dice, hay una comunidad fraternal en el mundo entero. La Iglesia, dice, está pasando por los mismos sufrimientos. Que no vamos solos en esta misión que hemos escuchado en el Evangelio. Y que después de sufrir un poco, otras traducciones dicen, tras un breve padecer, el Señor mismo nos restablecerá, nos afianzará, nos robustecerá y nos consolidará. Que todo se pasa, así en resumen, como dice Santa Teresa de Jesús, todo se pasa. Que el Señor no va a permitir que la prueba supere nuestras fuerzas, que Él nos va a restablecer. Por eso, si estás viviendo en medio de dificultades, o si a veces incluso la misión de la Iglesia te resulta pesada, no es el transmitir la fe a tus hijos, el anunciar el Evangelio a tus amigos o a tu familia, el dar catequesis a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. El Señor dice una palabra. Es Él el que te lo ha mandado, es Él el que va contigo. Y cuando tú obedeces su palabra, mirad cómo termina San Marcos o Evangelio. Se fueron a predicar por todas partes. Y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Yo os prometo de verdad que muchas veces, os lo he compartido alguna vez, cuando viene gente a pedir ayuda, a hablar contigo, a buscar una palabra en la parroquia, en la oración, a buscar ayuda, a intentar conocer al Señor, ¿no? Y el Señor creo que siempre me regala poder dar una palabra de ánimo y esperanza, pero con un convencimiento total interior, aunque a veces racionalmente en mi cabeza pueda venirme algún pensamiento y decir, madre mía, a ver cómo se sale de esta, ¿no? Menudo marrón, menuda complicación. Madre mía, qué difícil esto. Siempre cuando empiezo a rezar en mi interior y mientras escucho a la persona, puedo darle una palabra de ánimo, porque realmente nuestra experiencia es que el Señor coopera la palabra que anunciamos con su... ¿Cómo decía, perdón? El Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaba. La experiencia es que realmente el Señor tiene poder para sacarnos de la muerte, para sacarnos del pecado, para sanar los corazones, como rezanábamos en las laudes de esta mañana. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, y sabemos que no actuamos y que no decimos esto porque nosotros seamos muy listos o muy capaces o porque sepamos hacerlo todo o atender todas las situaciones, sino porque es el Señor el que confirma el anuncio del Evangelio con sus propias obras y transformando los corazones. Por eso en esta mañana, ánimo, hermanos, que el Señor va con nosotros, Él está con nosotros, Él es el que confirma las palabras de su Evangelio con las obras que vivimos, Él es el que hace que la palabra que escuchamos, cuando es proclamada, se convierta en realidad en nuestras vidas y que aquello que decimos lo podamos vivir y experimentar. Por eso pidamos hoy la intercesión de San Marcos, evangelista, para que igual que Él confió en la palabra del Señor y la transmitió, la puso por escrito después de haberla escuchado de la boca de San Pablo, de la boca de San Pedro, podamos nosotros, al escuchar la palabra, secundar las inspiraciones del Espíritu Santo y dejar que Él conduzca nuestra vida y nuestra evangelización. Que así sea.